Hola Humano, bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia de la serie Los Lugares Más Horribles del Mundo. Si te digo que este vídeo va sobre jóvenes de entre 18 y 25 años, que escogen empuñar las armas y poner su vida en juego, vas a pensar que hoy tratamos de algún lugar que puede estar de México hacia el sur. No es el caso. Estos jóvenes no han hecho su elección porque alguien les diese unos cientos de dólares al mes por defender unos intereses turbios que no alcanzan a comprender plenamente o porque escogiesen ser parte de una mafia de narcotraficantes y dedicarse al delito. Estos jóvenes empuñan las armas porque quieren liberar su país. Han crecido en libertad, han visto cómo se la han arrebatado y genuinamente están dispuestos a dar su vida por recuperarla. Y su decisión les ha llevado a dejar su hogar, su familia, sus amigos, sus estudios y trabajos para irse hasta las fronteras del país a recibir entrenamiento militar y para cruzar del otro lado de esas fronteras si necesitasen escapar. Su vida no está siendo fácil. Hoy les contamos lo que está ocurriendo en las fronteras de Myanmar. Anteriormente ya les hemos traído tres vídeos sobre Myanmar y los tres tienen que ver de alguna manera con la brutalidad de la junta militar que controla el país. En 2019 les hablamos del genocidio de los rohingyas. En 2020 les mostramos el entramado financiero de la junta militar para controlar el país, centrándonos en la explotación del valioso jade birmano. Y a comienzos de este año volvimos a informarles sobre la situación en Myanmar al cumplirse el primer aniversario del golpe de estado que la junta militar dio para hacerse de nuevo con el poder que el proceso democrático le estaba quitando. Es este vídeo el que les recomendamos ver como complemento a este de hoy si ustedes quieren entender la historia de este país y cómo se ha desencadenado la situación actual. A día de hoy la junta militar actúa con mayor brutalidad para intentar controlar la población a través del miedo. Ya son más de 14.000 los ciudadanos arrestados y más de 2.000 los asesinados por el Tatmadaw, así llamado el ejército birmano. A la líder legítima del país, Aung San Suu Kyi, le siguen cayendo condenas por cargos fabricados. A las cabezas visibles de los movimientos sociales en pro de la democracia los ejecutan. Los manifestantes callejeros, que ahora han de manifestarse como si corrieran una carrera improvisada de 100 metros, sufren castigos más severos si son capturados. Se dan matanzas indiscriminadas por todo el país, llevadas a cabo por el ejército. El régimen castrense extiende el estado de emergencia hasta 2024. Pero la población no se amedrenta. El movimiento pro-democracia sigue fuerte. Un grupo de políticos ha creado el autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional y ha surgido una asociación de guerrillas denominada fuerzas de defensa populares. Estos son nuestros protagonistas del vídeo de hoy. Jóvenes mayormente criados ya en este siglo, cuando Myanmar comenzaba a conectar con el resto del mundo y que apenas tienen memoria de lo que era vivir bajo una dictadura. Su mundo ordenado de educación, de trabajo y de oportunidades se desplomó a la velocidad de un videojuego. El golpe de estado, el arresto de su líder, las manifestaciones, las represalias, la infructuosa lucha callejera. Cuando los jóvenes y adolescentes comenzaron a recoger a sus compañeros muertos por las balas militares, entendieron que algo en sus vidas se había roto para siempre. Algunos se agarraron a una última esperanza, la reacción internacional, las sanciones contra la junta militar, el apoyo de Occidente. Algo de ello llegó en forma de promesas y papeleo, pero nada práctico que fuese a revertir la situación. Los jóvenes birmanos pronto descubrieron que estaban solos para derrotar a un enemigo que había estado ahí desde siempre. No les quedó más que la lucha armada. Jóvenes en su primer año de carrera universitaria y graduados, trabajadores que iniciaban su primer negocio y empleados públicos, gente que nunca había empuñado un arma, optaron por luchar contra un ejército de más de 300.000 hombres bien entrenados y equipados. Los jóvenes fueron allá donde podían conseguir entrenamiento militar, al encuentro de las llamadas organizaciones armadas étnicas. Grupos armados involucrados en el conflicto interno de Myanmar, algunos establecidos desde los años 40. En la actualidad hay más de 30 de estos grupos activos, algunos con miles de soldados. Cuando los jóvenes acudieron con lo puesto, hasta estos estados fronterizos donde los grupos étnicos enfrentan a la junta militar, hubo una simbiosis casi inmediata entre ambos. Los educados jóvenes provenientes de los centros urbanos se sienten algo avergonzados de saber tan poco de esta gente y de que ese poco era la consideración de terroristas dada por la propaganda militar. Por su parte, los consumados militares, cuyos ejércitos llevan 60 y 70 años combatiendo a la junta militar, saben que la tarea de estos jóvenes dispuestos a dar la vida en combate es tarea ardua y que muchos van a perecer en el empeño. Pero a ambos grupos les une ahora el mismo objetivo y la resolución de ambos es fuerte. Es difícil estimar el número de jóvenes birmanos que están recibiendo ahora mismo formación militar en estos campamentos fronterizos. De entre todos los grupos étnicos armados que los entrenan, escogemos tres. Uno por frontera. En la frontera con Tailandia, en el estado de Kayin o Karen, destaca la Unión Nacional Karen, una de las más comprometidas con el entrenamiento militar de los jóvenes. Muchos de estos jóvenes están aquí porque han visto morir a alguien en las manifestaciones o han sufrido la brutalidad del régimen ellos mismos. Ahora están dispuestos a luchar contra la junta militar hasta derrotarla. Aquí reciben entrenamiento físico y aprenden a manejar armas. Unos volverán a las ciudades para iniciar guerrillas urbanas. Otros lucharán desde una de las dos ramas militares de esta organización. En junio del año pasado había más de 7.000 jóvenes recibiendo entrenamiento solo en este estado. Este grupo parece bien armado y mejor que otros lo está, pero todos carecen de armas para combatir los vehículos pesados del ejército. Los Karen consiguen su armamento con la minería del oro y del estaño y a través de impuestos. Algunos jóvenes cruzan la frontera hacia Tailandia para recuperarse o darse un respiro, pero acaban volviendo. Su compromiso con la lucha es inquebrantable. En la frontera con India, en el estado de Qing, una de las regiones más remotas y menos desarrolladas del país, destaca el ejército nacional Qing. Por aquí, hace un año, ya habían pasado 15.000 voluntarios y seguían llegando. Los jóvenes en este campamento reciben un entrenamiento de 45 días que incluye ejercicios, rutinas de asalto y manejo de armamento. Debido a los cercanos combates con el ejército, el entrenamiento a veces se intenta apresurar y las prisas no son buenas compañeras. Ocurren accidentes con el manejo de explosivos. El problema de falta de armas también es serio aquí. Pero peor lo tiene la Fuerza de Defensa de Qing, otro grupo armado de este estado, creado el año pasado como resultado del golpe de estado. Estos jóvenes luchan con escopetas de caza que se atascan constantemente y creando explosivos caseros. Las únicas armas confiables que tienen son las que consiguen capturar al enemigo. En realidad sobreviven porque si algo le ha ganado ya la resistencia birmana a la junta militar es la guerra de la inteligencia. Todo Myanmar está en contra de la junta militar. En el momento que una patrulla militar sale de un cuartel, todo el mundo alrededor de ese lugar se pone a informar de sus movimientos. Aquí, en la frontera, eso implica un gran sacrificio para la población. Pueblos y ciudades fronterizos son incendiados en represalias por ayudar a los combatientes. El ejército birmano lleva a cabo matanzas despiadadas contra los civiles. Ya hay crímenes de guerra documentados. La gente ha de huir y esconderse en la selva. Esta parte del país está aislada por la junta para cortar los suministros. Los locales han de traficar cualquier cosa desde el otro lado de la frontera. El tránsito en las fronteras es constante. Los campos de refugiados abundan. Y en la frontera con China, en el estado de Kachín, encontramos el ejército independiente de Kachín, con unos 10.000 soldados regulares y un gobierno de facto que controla la mitad de su territorio. Este grupo armado lucha contra la junta militar desde 1961. También se cuenta entre los más comprometidos con el entrenamiento de los jóvenes. Muchos de estos llegaron hasta aquí organizándose en las redes sociales. Como todos, vienen por lo que han vivido, porque quieren hacer algo para remediar la situación, porque aún siendo tan jóvenes quieren que su generación sea la última que haya de vivir sometida a los militares. Ellos no quieren resignarse, como saben que sus abuelos tuvieron que hacer. Ellos no quieren renunciar a lo que sus padres estaban consiguiendo para ellos. Ellos quieren asegurar la libertad democrática para sus hijos. Sus testimonios así lo expresan. Sus canciones hablan del mismo compromiso que durante décadas han mantenido las organizaciones armadas étnicas. O todos libres o todos muertos. Ellos son, ya lo hemos dicho, un nuevo grupo de resistencia surgido como respuesta al golpe de estado de la junta militar en febrero del año pasado. Las fuerzas de defensa populares, que junto a grupos como los mencionados de las fuerzas de defensa de Karen y Chin, ya constituyen más de 50.000 combatientes. Son, podemos decir, el brazo armado de ese gobierno de unidad nacional que intenta plantar cara políticamente a la dictadura militar. Pero cuando estos jóvenes acaban con su entrenamiento, si vuelven a las ciudades, no tienen mandos, no tienen organización en la que ser operativos. Y si se quedan aquí, en la selva, pueden esperar una lucha tan larga como la de los combatientes experimentados que les han entrenado de décadas. Aislados en pequeños grupos, intentando no ser cazados como conejos o bombardeados desde el cielo. No tienen armas para combatir al enemigo. ¿Van a disparar esos aviones con las escopetas de caza en la que se les atascan los cartuchos? ¿Qué va a ser de estos jóvenes? ¿Qué va a ser de Myanmar? ¿Tiene Occidente obligación alguna con estos jóvenes? Para quien piense que no, que considere primero esto. Myanmar estuvo gobernada por los ingleses durante 124 años. Antes de su llegada, las diferencias étnicas no eran importantes entre la población. Se mezclaban entre ellas. Fueron los británicos quienes comenzaron a etiquetar y dividir las etnias. Las minorías eran convenientes para ellos. Eran más fáciles de manejar. Las minorías que se acomodaban a los intereses coloniales recibían beneficios del imperio, como una mejor educación. Las que no encajaban, cayeron en el ostracismo. Inglaterra, Occidente, contribuyó a la Myanmar fraccionada que es hoy. Y ahora que Myanmar se une de nuevo en el objetivo común de derrocar la junta militar que ha acabado con la incipiente democracia birmana, ¿vamos a ayudarles? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque ha condenado unánimamente las recientes ejecuciones de activistas y ha pedido el fin de la violencia, no ha implementado medidas significativas. Los gobiernos democráticos, incluidos los de la Unión Europea y el CUAT, Estados Unidos, Australia, India y Japón, se han limitado a escudarse en la centralidad de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, para justificar su propia inacción. Hay falta de voluntad política para aislar financieramente a la Junta y a sus dirigentes. Organizaciones pro derechos humanos piden que se apruebe una resolución con sanciones económicas específicas y más duras, un embargo de armas, así como remitir el caso al Tribunal Penal Internacional. Pero no, la pasividad de Occidente está permitiendo la brutalidad del ejército birmano. Ni los jóvenes de hoy ni los combatientes étnicos de décadas se van a detener. Sin la intervención decisiva de Occidente contra la Junta Militar, las guerrillas de hoy no son más que el preludio de la guerra civil que este país vivirá mañana. Y cuando hablo de intervención decisiva, no quiero decir necesariamente declarar una guerra abierta al Tatmadaw birmano. Puede que bastase con dejar nuestro cinismo y aparcar nuestro propio interés. Con dejar de abastecer al Goliat y apostar por proteger al David. Lo estamos haciendo con Ucrania. Rusia invade Ucrania y todo Occidente acude en ayuda de este país proveyéndole armamento para defenderse, porque Ucrania necesita armamento. Pero hasta la invasión rusa, Ucrania estaba vendiendo armamento, como Rusia, como otros países, a la Junta Militar de Myanmar. Aún después del brutal golpe de estado del año pasado, Ucrania seguía vendiendo armamento al ejército birmano para usar contra estos jóvenes. Hoy Occidente ayuda a Ucrania porque está en Europa e ignora a Myanmar porque está en Asia. Interés, maldito seas. Los jóvenes birmanos están solos y ellos lo saben. Por eso que han dejado su vida atrás para llegar hasta aquí. Por eso que son horribles estas fronteras. Hasta la próxima. La Paz.